tengo ganas de charlar con el hoy andrés sobre el partido ayer del madrid sobre cuál es su sensación no después de este partido y como siempre también de otros temas que van a ir surgiendo durante la tertulia muy buenas a todos qué tal pues eso la tertulia la tertulia entre semana le voy a llamar a esta porque porque es verdad que vamos últimamente donde yo creo que mejor encaja es entre semana y nada quiero quiero hablar con el hoy andrés a ver de su opinión sobre el partido de ayer si están preocupados si están ilusionados en qué punto están y también sobre otras tropa lías no que pasan en el fútbol español y que hemos comentado bueno también en un vídeo esta mañana así que nada no me voy a retrasar más y saludo ya a él oya y andrés que tal estáis muy buenas un placer estar aquí como como siempre tertulia champions no se podría decir tertulia sí tertulia champions claro porque porque ya ya os digo no va a ser normalmente entre semana y sí 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 y es verdad que este año con lo cargado del calendario pues nos tocará hablar mucho de partidos recientes seguramente no bueno se ha producido ese ya debut en champions del madrid de la nueva champions ya veremos si la última champions del madrid o no que ese es ese es otro tema y y bueno me gustaría saber vuestra opinión sobre sobre el partido no seguro que hay cosas buenas y malas que comentar obviamente que os pueden más el hoy a ti que te puede más que es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en el partido de ayer pues mira yo me acuerdo que cuando acabó el partido puse que ver el partido de ayer fue un poco como como la espalda de rudiger en la celebración ya que la sensación fue un poco un poco la misma lo que pasa que como lo que no ha funcionado desde que ha arrancado la temporada en el madrid sigue sin funcionar y ya todos hemos hablado mucho de esto y lo tenemos muy asimilado que es la salida de balón y el problema que tenemos en el centro del campo yo quizá por querer ver el vaso medio lleno desde ayer empecé a relativizar un poco y no porque estos problemas no les dé importancia sino porque creo que es muy difícil que este madrid vaya a peor a nivel de sensaciones y de juego y que en un mal momento donde hay mucha gente que lo quiere quemar todo el equipo no haya perdido ni un solo partido creo que también tiene mérito quizá individual y de los jugadores que están decidiendo los partidos el poder amortiguar un mal momento y yo al final ya dudo incluso de que ancelotti no hayan dado con la tecla sino que incluso los jugadores no estén interpretando bien lo que él pide porque no me creo que después de tantos partidos y de tantos problemas no creo que de lunes a viernes aunque es verdad que hay parones el equipo no entrene acorde a lo que ancelotti considera luego llegan los partidos y no se pueden establecer entonces tengo esa sensación de decir vale las cosas no están saliendo bien creo que el equipo va a ir a más y al menos mientras tanto no estamos perdiendo y ayer empezamos con buen pie en champions entonces con la misma incertidumbre pero al menos con el alivio de decir más o menos los resultados los estamos sacando adelante andrés como lo dice tú con qué te quedas y yo mira las cosas buenas para mí son son muchas y me gusta mucho porque yo creo que enfatizamos mucho en la que no está cross enfatizamos mucho quizá que no se juegue como con cross y es que ya sabíamos que nos iba a jugar como con cross y teniendo en cuenta todas las ocasiones que tenemos porque tenemos muchas ocasiones durante todos estos partidos hemos tenido con 45 remates de mbappé hasta que marca el gol no eso quiere decir que las ocasiones están es decir solamente hace falta en empezar a tener un poquito más de eficacia no y yo te digo que eso es positivo para mí lo único negativo es verdad que concedemos muchas ocasiones muchas y ahí yo creo que es lo que tenemos que mejorar no porque no puede ser que nos den tantos palos la real sociedad el estuga llegase tanto no yo creo que para mí eso es lo peor que tiene en madrid y que todavía tiene que mejorar lo no pero positivo y ayer vimos ayude bellingham este señor que juega con traje al fútbol es una cosa alucinante yo no me canso de luego pues fuera del campo verle hablar porque es que es tan perfecto que cuanto más perfecto es él me siento yo más imperfecto no pues lo digo no somos de la misma especie este señor que yo no están tan genial y lo de hendrick salió no sé ya ni cómo valorarlo sea el zapatazo que me te dejan o sea porque mucha gente dice no el portero no estuvo bien es que le pilla contrapil al portero es que no se lo esperan y el portero no se lo esperan y mbappé ni vinicius que estaban esperando no se lo espera nadie y este hombre tiene un disparo que es alucinante yo volvimos a ver a carvajal de central y parece que es que ha jugado un poco de central y yo esas pocas veces que ha jugado de central parecía bueno vamos el mejor ramos se podría decir y también me quedo con curtua ha vuelto de la lesión y parece el mejor portero del mundo es que son cosas que están ahí quizá es verdad que rodrigo y vinicius han empezado muy mal pero yo creo que con los partidos van a mejorar y mbappé 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 ha tenido muchísimas ocasiones quiere decir que está dentro del partido y eso es bueno entonces cuando dijimos que esto es como el ketchup no cuando se destapa el ketchup pensar que ya va prácticamente a un gol por partido pero es que es un gol por partido y luego tiene 3-4 dentro del área que falla es que el listón de mbappé cuánto puede ser si en su peor momento está marcando casi un gol por partido donde está el listón cuando empiecen a llegar los goles del papel eso es en la excesiva es que da rabia da rabia de hecho la acción de ayer que hace las bicicletas entra dentro del área y finaliza y sobre todo la acción contra la real sociedad que hace la elástica y luego también chuta pero se le va como con el exterior es que la sensación que tenemos todos es que cuando uno de estos goles suyos espectaculares entre ahí sí que de verdad él se quitará influirán muchas cosas porque al final el chico lleva muchos años pendiente de llegar se está adaptando y quizá en esos momentos que lo ve tan claro y que tiene la sensación de que es un gol de los suyos pues le puede un poquito la presión y es normal porque además si algo nos está demostrando después de los partidos en los entrenamientos y demás es que es un chaval de lo más normal o sea no se le ve nada héroe en el comportamiento entonces pues bueno en ese sentido está con ese puntito de mortalidad que de normal no tiene pero es lo que estamos hablando es que lleva cinco goles en siete partidos con la sensación y con unas críticas feroces de su propia afición que dices es que cuando empiece a entonarse ya llevará unas cifras buenísimas y falta es igual que vinicius el mano a mano de vinicius que tuvo en la segunda parte en esa contra esa el año pasado va para adentro y va para adentro a lo mejor haciendo una vaselina rematando como él quiera pero ahora está faltando esto y es verdad que cuando tú tienes un problema estructural que es que no sabes muy bien qué hacer con el balón o cómo hacerlo o cómo hacérselo llegar rápido a los jugadores de ataque que ayer es lo que insistía mucho ancelotti yo ayer escuchando la rueda de prensa me da la sensación de que quiere encontrar esos atajos de rápido el balón para los de arriba y que decidan cuando no tienes eso si encima los cuadros que tienen que ser decisivos necesitan 3-4 para marcar pues se crea una montañita y una bola que a veces puede ser que tengas esa losa encima y lo mismo con los centrales como bien apuntado andrés es que es verdad que ayer te viene el stuttgart a casa y es que curto a que tenga que ser el mvp ya en este partido y que tenga que sacar tantísimas y el otro día la real sociedad que tuvimos suerte pues es algo preocupante por eso digo que teniendo tan claros cuáles son los problemas y que sería hacernos muchísimo daño en seguir destacándolos me quiero quedar con la parte positiva que es en un momento así tan malo no porque sea muy malo sino porque esto es el madrid sabemos el potencial que tiene la plantilla que estén siendo capaces de amortiguarlo sacando los partidos adelante y habiendo empatado fuera de casa dos partidos y ganando uno que siempre es una salida complicada como el real y arena pues bueno a mí me está llevando quizá por intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible a relativizar porque es que no queda no queda otra pienso es que yo creo que hemos vivido este momento en otras temporadas en su comienzo de muchas dudas de faltan nueve de abad derner que cambia el esquema en chelotti esto lo hemos vivido otras veces pero pero yo creo está bien a mí a mí yo os digo una os digo una cosa a mí lo que más yo nunca he estado intranquilo con mbappé vale pero lo que desde luego me deja hiper tranquilo es que haga esas jugadas o sea cuando yo veo la chispa que demuestra haciendo esas jugadas no la que comenté de la real sociedad esta de ayer a mí lo que menos me preocupa es que es que después el disparo no vaya todo lo esquinado que tenga que ir porque sé que eso es lo que va a tener hasta los 40 años mbappé es decir cuáles hasta los 40 mbappé normalmente la colocará donde no llega el portero vale lo que lo que nos había dicho alguna gente no y yo creo que se vamos está demostrado que se equivocaban es que mbappé había perdido esa chispa que mbappé ya se había abandonado físicamente no y y para mí es lo más diferencial que tiene mbappé o por lo menos en esta en este tramo de su carrera no es esa chispa esa esa potencia que le hace imparable entonces a mí me están tranquilizando muchísimo estos últimos partidos además está de una manera u otra metiendo gol también no que eso también ayuda y me preocupa cero sobre el tema defensivo porque yo creo que es lo que más le enfada ancelotti o sea cuando ancelotti sale con el morro torcido alguna rueda de prensa normalmente no es porque mbappé ha fallado un gol o vinicius no ha estado fino en una definición sino porque no todo el equipo poco compacto no poco poco seguro en defensa no porque sobre eso se construyó el madrid año pasado no sobre la seguridad defensiva cuando salga esta tertulia yo habré público un vídeo donde digo hay dos cosas que hacemos que nosotros estamos haciendo mal este principio de temporada sino que hacemos tradicionalmente mal no y es la salida del balón más allá de la genialidad de cross no que te resolvía muchas cosas y la presión la presión cuando quieres presionar arriba y digo y son dos cosas que se pueden trabajar o sea tenemos que resignarnos a que el a que el madrid no va a presionar arriba como por ejemplo está presionando ahora el barcelona presionan otros equipos que te roban muchos balones ahí arriba y que es la forma de atajar hacia el gol muchas veces bueno que es que es verdad que esto a mí me sorprende ramón me sorprende que un entrenador como ancelotti que ha demostrado que es capaz de meter las variantes tácticas en momentos concretos de otras temporadas donde ha sido decisivo no le lleven al madrid a saber presionar mejor claro también estoy ahora en un punto que digo ante los problemas que estamos teniendo defensivos y con los jugadores tan rápidos que tenemos igual te sale más a cuenta y más viendo el partido de ayer esperar más atrás y hablar otra vez del bloque medio o bloque bajo porque ayer la presión eso me parecería bien pero el problema es que yo veo a bellingham de repente hacer una presión por separado veo a vinicius haciendo un esfuerzo por separado o a valverde ganando altura haciendo una presión y ayer estaba por delante ayer estaba por delante de rodrigo en esa presión que parecía que eso estaba trabajado pero luego eran literalmente dos pases y superaban líneas y yo me acuerdo que durante durante el partido decía la gente una pregunta el Stuttgart tiene a Toni Kroos porque es verdad que estamos insistiendo mucho en eso y es normal porque era Toni Kroos pero no hay que olvidar dos cosas popularmente y mediáticamente el madrid desde que se fundó no juega nada para para los demás es decir incluso con Kroos siempre lo han dicho y en madrid ha tenido partidos con Kroos donde no ha sabido muy bien cómo dominar o cómo hacer esa presión entonces yo creo que no es un problema únicamente de que se haya marchado Kroos sino de que no están encontrando la forma y lo de la presión me preocupa porque tú ves ahora normalmente que los equipos más dominantes se basan en eso porque cuanto más arriba recuperes el balón más rápido vas a poder tener una ocasión en los metros finales claro justo recuperas un balón a 30 metros de la portería y el gol el 80% de las veces tal cual y más con la preocupación de Ancelotti tiene que llegar rápido el balón ahí bueno pues si trabajas una buena presión el balón ya lo vas a tener ahí yo no sé si es la solución para estos problemas pero sí que es verdad que es endémico el ver al madrid que cuando ha intentado presionar salvo que no sea por un momento de lucidez individual porque ayer hubo un momento en la primera parte que no sé qué pasó que se fueron arriba y empezaron a recuperar balones y creo que era porque ya había un run run en la grada pero era algo de era algo de fuego individual pero no había era tirar de riñón era ver a Valverde y a Bellingham súper altos y cuando les superaban ojo te hacían daño porque estaba el centro del campo desguarnecido es decir no era la sensación esta de equipo compacto que presiona y que además hace menos esfuerzo que uno que presiona individualmente es que a mí esto andrés pero llevo mucho tiempo es inversa al madrid porque igual que la salida del balón creo que coincidían podía estar más trabajada había más táctica en la salida del balón la presión yo llevo muchos años sin verla el madrid una presión real y efectiva desde mourinho os diría incluso no también es que es verdad que hemos sumado muchos efectivos en ataque y es complicado porque se está haciendo muy individual como decir la presión lo único es claro hay jugadores como Valverde y Bellingham que son muy cancheros y hacen una presión muy fuerte hay que solamente hay que verlo de ese balón que recupera a Bellingham y algún par de recuperaciones que hacen Valverde y es que claro no puedes comparar porque si los pones muy cerca a Valverde y a Benningham con los otros quedan más los otros está claro porque son jugadores completamente diferentes Benningham es un jugador que es fuego y lo vimos en el Borussia y por eso se le fichó que se le fichó porque lo que vieron era esto era un jugador que bajaba al barro más allá de toda la técnica que tiene bajaba al barro hace tackling hace hace cosas que son alfinantes y por eso se le fichó por supuesto que sí y claro la diferencia es abrumadora con los demás no yo creo que eso sí también habría que encajarlo un poco hace una presión un poquito más ordenada porque si no que las ocasiones se van a repetir del rival y que tienes equipo Andrés es que es que Chomenica Mavinga Valverde Bellingham es que es que son tíos que te rudiger militado que pueden subir mucho y defender su espalda esa es la sensación que tiene y dice y dirán la gente no pero es que claro en vape a vinicius a rodrigo no les vas a pedir eso hoy el barcelona y no quiero poner no quiero ponerlo de ejemplo el madrid viene a ganar liga champions dos dos dobletes en los últimos tres años o sea no hay nadie más exitoso que el madrid que eso quede claro pero pero el barcelona actual está haciendo una presión muy efectiva con un jugador como lewandowski que no es el más apto para presionar es decir es más un tema táctico lo que digo yo y de implicar un poco a los jugadores a que se maten si yo no estoy pidiendo que se maten en la presión estoy pidiendo que cuando se haga ojo hay una opción que es no hacerla y bloque bajo pero pero cuando se haga que se haga de manera ordenada y sin ir más lejos hubo un partido no sé si fue la vuelta contra el barça del parís saint germain la temporada pasada que luis enrique nada más terminar el partido dijo que el trabajo en presión de mbappé había sido brillante y precisamente luis enrique le gusta trabajar en esas cosas y le puso como un soldado más a presionar entonces esa forma existe lo que pasa que ayer se juntó todo se juntó una mala presión y luego que nos guste más o menos hayamos aceptado que ancelotti le gusta esto salir en un partido y mira y estoy de acuerdo en que lo hizo bien como ha dicho andrés y que cuando hacía cosas mal porque no está acostumbrado a jugar de central luego reaccionaba rápido y solventaba el problema pero salir a día de hoy todavía con carvajal de central y con lucas vázquez de lateral que ayer no tuvo el día es que también cuando te exponen es que te es que además te expones tú mismo y vemos unos unos fallos tan tontos en salida de balón hizo una lucas que no acabó un gol de milagro que hizo el pase ese hacia hacia adentro claro entonces se te junta todo y luego también es verdad que cuando no te salen las cosas y estoy convencido y vuelvo otra vez a la parte humana de los jugadores a poco que cometes un error es que se te viene todo abajo porque es como que vuelves a asumir en mitad del partido otra vez no estoy bien y a mí son cosas que me preocupan pero ahí es donde siempre decimos que cuando tú tienes una estructura colectiva fuerte luego cualquier jugador que entra puede sumar y el ejemplo perfecto de esto no me estoy yendo a una época del madrid de hace muchos años es que fue la temporada pasada la temporada pasada cualquier jugador que entraba en el madrid se sentía cómodo porque había creado una estructura en chelotti que todo funcionaba de maravilla y había gente que decía ah pero no me gusta el bloque bajo bueno estaba todo trabajadísimo para estar así y entraba josé lo entraba ahora y me entraba el que el que fuera y sumaba y nadie tenía la sensación de que eso se iba a caer este año bueno estamos en ese proceso yo es que por un lado entiendo las prisas de la gente porque piensas como sigas tonteando durante la temporada y el barça no falle en la liga te puedes llegar a descolgar pero por el otro lado también pienso bueno este proyecto que tiene el madrid ahora que hemos hablado de transición y demás no es para ya quiero decir es que ya estamos ganando entonces es sentar unas bases a futuro y hay fichajes que seguramente al madrid le hubiera gustado hacer este verano porque será marchado cross pero lo hemos dicho que no se pueden hacer y quizá tienen que llegar el verano que viene entonces ahora hay que intentar que no se nos junten el tanto el hambre con las ganas de comer en el sentido de lo que decíamos no el equipo todavía no va con la tecla lo que quieran chelotti los que tienen que decidir del partido en el minuto 10 o 15 todavía no tienen esa finura para hacerlo bueno pues a esperar que con el paso de las jornadas eso sí que lo así que lo veamos y jugadores tenemos porque es que lo ha explicado antes andrés de maravilla que tener en el banquillo un tío con él como hendrick que es que le están poniendo literalmente o cuatro o diez minutos no juega más que eso y cuando sale pasan cosas en 23 minutos en 23 minutos dos goles una ocasión muy clara el otro día porque hace un gran desmarque ayer le da una asistencia de inicio es aunque no acabe en gol es una es una asistencia porque hendrick se la deja perfecta andrés qué sensaciones te da hendrick porque porque claro tener tener esa no quiero utilizar palabras que puedan ofender a nadie no pero tener esa locura esa insensatez aparente no de de hacer lo que hace después de que ha fallado una volea le ha dado al aire una volea y el bernabéu hubo un run run en el bernabéu que ha hecho tal tener esa insensatez de no pasas a la venucios y el papá y que cuando además le preguntan después diga no no ya sabía que tenía esas dos opciones pero creía que lo mejor era meter gol como si hubiese hecho todo sin que copiese otra posibilidad no que que fuese el gol va a haber muchos goles de este chaval ya os lo he dicho ya lo he dicho muchas veces en el canal que que las va a tocar el portero van a parecer cantadas pero es que en brasil metía muchos goles de esos porque van muy secos los tiros no y le sorprende mucho al portero este 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 está hecho de otra pasta no este chaval sí 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 como dices casi que no es que pasas a la mba pero vinito a vinicius era lo mismo fallaban pero no pero fuera de broma sí que es verdad que en los contragolpes al menos en las jugadas de fútbol antiguamente sí que te decían que tenía que tirar que los otros dos jugadores tenían que abrirse para dejar una posición clara para el para el que va de frente es decir quizá lo más propicio o sea lo que siempre te han explicado es pero tienes que pasar de banda ponerte en la frontal y que el de banda te lo vuelva quizá la jugada más propicia hubiese sido eso te la devuelve y tú ya tiras el penalti por así decir pero este señor dice no pero si yo ya tengo una pierna para hacer esto yo solo pero es que decimos dos goles pero que dos goles porque el primero al primer palo y con la mala y con la mala o sea que meter latigazos con la mala entonces dices dónde está el techo de este hombre pues no sé pero los porteros creo que ya creo que los porteros fíjate lo que te voy a decir una cosa que tiene que no tiene ningún otro jugador que sale es que los porteros se han visto estos dos goles y entonces cuidado que este tío me la tira por mi primer paso y me entra y es muy complicado porque los porteros una cosa que se tiene que los porteros es cubrir el primer palo y eso es una cosa sagrada para los porteros o sea eso de que te meten un gol por ver por el primer palo como que es una especialidad también de mbappé duele mucho a los porteros y yo creo que hendrick cuidado porque como siga marcando estos goles los porteros del mundo van a estar muy asustados porque es una cosa también muy brasileña ese tiro seco que tenía ronaldo nazario que tenía adriano eso eso los porteros es que tú dices es que no es una cantada es que el balón es que el balón vuela vuela y no sabes cómo pararlo no yo creo que eso eso va a ser importante vamos a ver pero yo la verdad estoy muy disonado con con hendrick yo creo que en rique tenemos una fuerza de la naturaleza que nos va a gustar es que es un jugador ahora es es rarísimo pero en el buen sentido de la palabra o sea muchas veces vemos un jugador decimos este jugador es es único hendrick lo es o sea pero en todo porque al final tú miras ahora el patrón de delantero y también te da la sensación de que tiene que ser alto para poder cuerpear para rematar bien de cabeza y él no es siempre lo que lo que más repetimos es que parece un jugador de antes puesto en el fútbol de ahora es diferente en gestos en apariencia en y ahora ayer nos demostró también en decisiones y no sólo es la decisión de chutar porque también es desde donde golpea mostrándote la confianza que tiene y luego también los dos inputs que tienen esa jugada que es que no es lo mismo que te tira el desmarque por ejemplo rodrigo y si llega a estar como la temporada pasada josé lu es que tienes a vin y ya y a mbappé y normalizar eso y acabar la jugada así pues ya te dice mucho del del chaval y es que realmente es que es un jugador que yo creo que el madrid cuenta con que va a ser que puede ser una estrella de este equipo lo que pasa que claro es muy joven hay otros protagonistas coincide su llegada con la de mbappé pero es que te puede te puede aportar muchísimo y luego ya una cosa que me alegra mucho porque creo que ayer las declaraciones de courtois de la llega a fallar y le mato creo que lo de rudiger que empieza a hablar de él y fendrick y luego dice bobby lo que pasa con bellingham cuando acaba el partido creo que es otro chaval que como guler la temporada pasada ha entrado con muy buen pie en ese vestuario y te da la sensación de las pequeñas cosas y eso también es adaptación no es sólo que tú en el campo sepas utilizar tus recursos sino que ya en el vestuario te tengan tanto cariño y estén todos tan pendientes de de ti y en eso el madrid ha ganado mucho porque tiene también ahora un bueno un colchón brasileño en plantilla que cuando llegan los pueden acoger les pueden explicar y demás y todo genial y es que mbappé también cuando le preguntaron ayer al acabar el partido decía sí sí se pensaba que me la iba a dar dice pero bueno al final lo importante es marcar y si le pega desde ahí pues eso que eso que se lleva y la celebración que se está haciendo viral este vídeo que reacciona haciendo así como las manos en plan de ostras vale si es si el niño será el gasto así vamos a dejar que le pegue no no yo creo que es una noticia bestial que no la vamos a saber calibrar como es debido porque en madrid precisamente en esa línea la línea ofensiva tiene un talento espectacular pero lo de este chico es que aparecer en dos momentos y hacer eso y ya no sólo eso es que vino a jugar con al bernabéu contra españa y ya hizo lo que hizo debutó en web play con brasil y lo mismo entonces esto es muy difícil esto se tiene o no se tiene y todo lo demás que vaya puliendo pues bienvenido será pero la sensación y el aura que transmite es de ser un jugador bestial bestial es que digo una cosa en hay otra toma mejor es arda guler por detrás está sí sí y fijaos que arda guler tiene personalidad y fijaos que arda guler tiene genialidad pero arda guler seguramente habría hecho lo académico ahí no y lo académico es abrir a vinicius o a mbappé y como como decía creo que andrés no irte al punto de penalti y en teoría que te vuelva el balón en mejor posición pero claro este chaval yo creo que también está con esa rebeldía no pepe herrero le llaman o fabelero esa rebeldía decir me estáis dando muy pocos minutos te lo voy a poner difícil o sea te voy a poner difícil el seguir donde me pocos minutos porque porque voy a impactar no y la verdad es que la verdad es que es muy es muy llamativo no es un jugador tremendamente llamativo como como visteis la vuelta de bellingham puede ser ese jugador que cosa un poco esa unión entre el centro del campo y la delantera pues el jugador que permita a lo mejor mantener 4-3-3 o que obligue al 4-4-2 no porque precisamente sus incorporaciones arriba también son le dan equilibrio al equipo como como lo ves el hoy bueno yo creo que ayer su intención desde que empezó el partido era de intentar coser al equipo pero no le pasaron la aguja no no lo encontraban y se le vio hasta desesperado en muchos momentos porque porque estaba corriendo de lado a lado y no y no lo encontraron yo por un lado me quedo con la exhibición que dio en la primera parte pero por el otro lado también me preocupa que tenga que hacer bellingham la guerra por su cuenta esos niveles para intentar que el partido vaya vaya bien porque creo que es compatible decir que fue bestial el campo que estaba abarcando y todos los esfuerzos que estaba haciendo pero también lo que venimos hablando en esta tertulia tendríamos que tener una estructura colectiva que no le exigiera tanto yo sin duda tengo muchas esperanzas en él pero porque es que lo ha explicado antes andrés muy bien es que no nos estamos dando cuenta porque ha llegado bellingham ya empezado a marcar goles porque cuando llegar y a rival es decisivo pero es que a este chico se le ficha creo que en un porcentaje muy elevado por el sacrificio y por el recorrido que tiene para correr hacia detrás o sea defensivamente es una máquina es una máquina y nos hemos dejado llevar por los goles pero lo que te aportan esa faceta es es bestial y yo creo que él está encantado con este rol de de hacer jugar mejor al equipo yo creo que también es un reto para él él no deja de ser un pelotero porque lo tiene absolutamente todo y yo ayer le vi esas intenciones evidentemente no lleva muchos entrenos desde que se lesionó supongo que a medida que pasen las semanas les habrán encontrar mejor y que él pueda aportar desde allí pero yo tengo la firme sensación de que con bellingham y con fede valverde es muy difícil que este equipo este equipo se caiga o sea son dos baluartes más allá de que estén inspirados pues en mayor o menor medida porque eso va también depende del partido me parecen dos centrocampistas que pues eso que el madrid podrá jugar mejor o peor pero que se caiga como equipo es muy difícil si están ellos en él en el campo así que con con esperanza de verle también en ese rol porque es donde más le va a necesitar el el madrid este año yo el miedo que tengo es que como van a bajar sus cifras coladoras es muy seguro porque obviamente el año pasado jugaba en una posición de 10 con llegada al área que es hemos descubierto que es prácticamente el mejor jugador de segunda línea que existe con esa llegada que tiene y me daría mucha pena que la gente y yo sé que va a haber muchos que lo van a decir cuando vean que las cifras coladoras deben van a bajar pues harán lo más simple que es pues jatear al jugador yo eso ya lo doy por hecho sea igual que a mbappé igual que a vinitius igual que a los demás a bellingham le va a venir su propio jaterismo por así decir pero sí que me quedo con lo que dice el que en esa posición va a ser fundamental como dice ramón porque va a enganchar con los delanteros pero sí que se va a resentir mucho su juego porque él era uno de los que digamos cross le potenciaba es decir estando el balón un poquito más quieto cuando le llegaba a bellingham bellingham podía hacer pues esas obras de arte que él solía hacer no quizá pues va a estar un poquito más reducido su papel pues porque el balón va más rápido entonces él se supone que tendría que coger un poquito las riendas del partido parar un poquito y él pues ocupar ese protagonismo que se había perdido pero bueno yo espero eso imagino que la gente empezará a tirar de hate porque verá que las cifras coladoras han bajado pero yo me quedo con el partido de ayer que qué detalle de jugadores que es un jugador y fuera al campo sobre todo mira lo dijimos lo dijimos no qué necesidad tenía en mapa y vinicius de que viniese de lina porque es que es una presencia de iq para todo el equipo que es increíble y los demás jugadores le ven ven su entrega y se serena porque dicen oye este señor se está tirando al barro es un artista que se tira al barro porque no voy yo a presionar no yo espero que es que es un líder al final y los líderes tienen eso que le siguen yo creo que vengan por mucho que esté vinicius estén mapé cree que sigue teniendo esa aura que hará que los compañeros le sigan y encajará todas las es que realmente realmente hay un hay un matiz que creo que nos olvidamos nos malacostumbró tanto a las cifras goleadoras que el hecho de que en la fase final de la champions pasada no marcará goles en esos últimos cuatro partidos de la competición le ha quitado el balón de oro que tenía durante la temporada ganadísimo y fue tan bestia lo que hizo vinicius en esos últimos partidos que se lo va a llevar él pero realmente si llega el día de la gala y se lo dan a él creo que nadie se puede hacer el sorprendido porque es que su temporada ha sido bestial rescató también a inglaterra en momentos estaba ya fuera del todo uno de esos días con una chilena entonces es un jugador que claro cuando convives en un momento donde hay tantos talentos pues cuesta aparecer pero que literalmente porque no marcó goles ante el bayern el city y en la final contra el dormún seguramente no vaya a ganar el balón de oro sino como mejor futbolista de la temporada pasada yo tengo pocas dudas pero por lo que estamos hablando es que te aporta o sea a veces decimos de jugadores no es es un 8 en en todo bueno a mí bellingham me da la sensación de que es el jugador que está más cerca de ser un 10 en todo porque defensiva además a mí lo que me fascina es que cuando se tiran segadas a recuperar balones disfruta o sea es lo que decía antes andrés es que le gusta el barro no es un jugador que dice mira me sumo al equipo y bajo al barro porque a veces rodrigo por ejemplo hemos hablado muchas veces que de los atacantes en los últimos años es el que más trabaja quizá no porque le gusta sino porque le toca y porque asume el rol bellingham no o sea bellingham le gusta lo mismo llegar a línea de fondo o llegar al área pequeña para rematar un balón de cabeza como des desfondarse en defensivamente y recuperar balones es que es un jugador total y luego la conexión porque es que esto lo hemos hablado muchas veces es que es muy importante es que bale hizo temporadones en el madrid pero le faltaba conectar y este chico desde que ha llegado ha sabido transmitir que que se ha empapado de lo que es este club y que ahora lo representa las mil maravillas es es así no es es un tipo muy inteligente además que efectivamente ha sabido imantarse no de de lo que toca hacer en este club y se ha convertido en el en el yerno perfecto en el madrid está perfecto en ese sentido en una pregunta bastante directa creéis que en bastantes madridistas está habiendo un problema de memoria sobre lo que es vinicius sobre lo que ha sido vinicius sobre lo que es vinicius y sobre lo que puede seguir siendo vinicius porque más allá de los debates que bueno pues tratan de crear desde la prensa de si hay que venderlo a arabia de que si no 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 se va a reconducionar con la situación ayer yo estuve en una tertulia con donde el látigo serrano defendía esa teoría había que venderlo a arabia y más allá de eso claro eso eso escala también en madridistas pero madridistas de a pie madridistas que están cerca de mí en el estadio y veo ciertas reacciones cuando intenta una lambreta por ejemplo y no le sale como de hartazgo y digo yo creo que a vinicius como afición le estamos exigiendo continuamente que demuestre o sea no hay no hay casi crédito a mí me alucina que para algunos no haya no haya crédito de un jugador que va a ganar el balón de oro en octubre que tiene 24 años y tuviese 33 pues decir oye a lo mejor está trabajando ya físicamente no 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 sé tengo esa sensación el hoy de que de que no tiene crédito pero ni para dos meses un poco más regulares de lo habitual yo creo que esas personas están siendo víctimas de una campaña que está teniendo mucho éxito es la única explicación que me hago yo hace ya mucho tiempo que ha adoptado una postura de firmeza de que yo a este chico le voy a defender hasta que se retire o hasta que lo echen porque porque creo que es tan demencial lo que están haciendo que hay mucha gente que no tiene quizá la fortaleza de aguantar yo he escuchado esta semana que a mí me han preguntado de manera directa no crees que resta más que suma y vamos casi me desmayo al escuchar la pregunta o sea ya no ya no es ya no es poca memoria de temporadas atrás es poca memoria de meses o sea este chico es lo que estamos hablando ahora el tramo final y el tramo decisivo de la champions fue una bestialidad lo que ha hecho ante los equipos top de europa o sea el día de la final contra el dormón el madrid estaba muerto y se inventa una jugada de videojuego en banda izquierda que desencadena el primero de los córners para que el madrid ataque y luego en el segundo marcamos luego marca el segundo gol la eliminatoria y el partido de vuelta que hace ante el bayern es bestial el día del manchester city da dos asistencias estamos hablando de una bestia parda y estamos hablando de la última champions 2022 ni os cuento lo que hizo en el etihad en aquella acción dejándose pasar el balón por debajo del de las piernas yo creo que estamos en un momento de tanto ruido que es muy difícil que haya gente que no que no entre ahí y luego que también ha coincidido con un momento en el que él no tiene esa finura igual que no la tiene en vape para para definir pero lo que dices tú de ayer se notó en el estadio cuando hace la lambrata la lambreta desde la tele ya se vio como había mucha gente que hacía con el gesto así con la mano y demás y eso y eso me preocupa pero bueno somos tan ventajistas que cuando al chico le empiecen a entrar otra vez todo irá todo irá para adelante ventajistas y un poco malcriados no porque las sensaciones oye el madrid ha ganado tanto que ya no se vuelve un nivel de exigencia muy alto andrés es que es que se vuelve casi en capricho o sea se vuelve casi decir oye pues no así si no estás al nivel más alto y decidiendo finales de copa de grupo o eliminatorias de champions pues me canso o no me vale eso dudo de ti porque ya hemos vivido en la época buena de vinicius es decir en los últimos tres años rachas de vinicius donde está un poco más desacertado de cara al gol o donde le falla alguna cosa y se ha sobrepuesto siempre es que a mí me sorprende andrés no sé y pero bueno yo te digo hasta de los héroes se cansan si es piden más de todos los días pues al final dices es lo normal no saben vinicius nos ha dicho que es normal marcar en finales del champions y la gente se lo ha creído pero la dificultad que es máximo sea lo que hizo contra el bayern de munich en la una y de vuelta contra el bayern de munich eso no es normal lo que hizo contra el bolsa del mundo no es normal lo que ha hecho en el de tijá no es normal la gente lo toma forma normal pero no es normal y no sé yo creo que el fútbol y con esto de que hay partidos cada tres días se está perdiendo la la calidad de los partidos los futbolistas son humanos pensamos que no porque hay una cultura sobre todo entre los más jóvenes de jugar a videojuegos donde tu jugador puede jugar partidas incansablemente teniendo el mismo nivel no pero no consideramos que los futbolistas son humanos los deshumanizamos le podemos insultar racistamente le podemos hacer de todo que son humanos son personas como cualquier otro por supuesto que tienen un salario enorme por supuesto que están en la cima por supuesto que son privilegiados está claro pero y por supuesto que están entrenados al máximo nivel ahora y por supuesto que pueden dar más que cualquiera porque están entrenados al máximo nivel pero son humanos tienen familias y estamos cada tres días obligándoles a hacer de todo a correr que no me marca gol que no me hace una carrera que no baja que tal entonces cuando la calidad baja y el producto sube de precio que es lo que espera el aficionado o sea que espera el aficionado un pase atrás de vinicius mira me he tirado años viendo pases atrás de asensio pases atrás de muchos jugadores porque no lo intentan porque están asustados porque si tú no lo haces el bernabéu se te tira encima si no te sale bien y ahora viene un jugador intenta una alambreta y intenta una alambreta y el público prefiere un pase atrás con lo que te ha costado el abono anual con lo que te ha costado una entrada que el fútbol cae es más caro quieres un pase atrás eso es lo que te gusta eso es lo que realmente tú esperas de un espectáculo no esperas la genialidad de un jugador un jugador te regale algo algo único algo especial que él además tenga la osadez de hacerlo sabiendo que si falla le va a caer todo el mundo encima incluso los hater propios y de fuera y yo le diría a vinicius pasa de la gente si es que la gente no lo sabe si es que la mayoría ni han jugado al fútbol sigue haciendo la hambrieta sigue intentando regalarnos algo mejor que un pase atrás porque nos olvidamos que vinicius juniors es de los pocos jugadores que ha marcado en dos finales de champions de los poquísimos jugadores la mayoría son del madrid fíjate tú por donde ese equipo que no juega nada la mayoría son de los jugadores que ha marcado en dos finales de champions donde el madrid pero más allá de eso vinicius juniors llegó cuando hazard tenía que jugar en su posición y ser el jugador estrella él llegó detrás de ronaldo un tío que siempre sólo marcaba goles a veces sobre todo las primeras temporadas a éste sólo marca goles pero molesta bueno pues llegó detrás de ese jugador que ha marcado la historia de gran madrid junto con di stephan y siendo teniendo que ser jazar el que el que iba a ser el sucesor lógico de cristiano ronaldo vinicius juniors llegó un equipo donde asensio decía que no iba a tirar del carro jazar por supuesto que iba a tirar del carro porque no estaba lesionado y tal dijo este chico con 18 años y dijo pues no voy a tener un tiro del carro con la cabeza con lo que haga falta pero voy para adelante yo te digo intenta más las letras vinicius pases atrás y es que y es que encima encima es una estrella con motivos suficientes para tenérselo muy creído y es extremadamente generosa o sea que que hasta el punto de que un entrenador tan veterano como ancelotti le haya dado el poder de decisión a él de gestionar lo de los penaltis es porque sabe que va a ceder y porque sabe que la propia gestión y madurez futbolística y de y ya de personal de vinicius le va a hacer poder equilibrar eso con con él es que nos olvidamos y luego claro en verano había mucha gente que decía no no aquí el que tiene que venir a adaptarse y con la cabeza agacha es en bapé porque nuestra estrella es vinicius quien tiene que jugar en en el extremo izquierdo es vinicius y ahora que por cinco partidos ya está pidiendo la gente que a ver si vendemos a vinicius ponemos en papel a izquierda y fichamos a un 9 es que es es que es surrealista y es lo que digo creo que es es no no ser lo suficientemente fuertes a nivel mental o haberse creído el relato tan fuerte que hay y lo entiendo porque es una exageración lo que está pasando mediáticamente con con vinicius es una brutalidad y entiendo que haya gente que pueda caer porque se ven las portadas que se que se ven y porque si tú pones en portada carvajal señalándose el dedito mandando callar y creando un incendio donde no lo hay y hay gente que sólo pues que quizá no tiene redes sociales que sólo compra ese diario o lee x columna pues es que te intoxica y vas al campo y ves que falla una y te crees ya el relato de que ya no suma de que ya sólo son polémicas y demás pero joder es que es un tío que está rindiendo en el campo desde hace muchos años y que encima antes lo hablábamos de la conexión con con la afición y demás es que no ha podido querer más y mejor al madrid con gestos en los partidos importantes que lo primero que hace cuando marca una final de champions es besarse el escudo todo en declaraciones en publicaciones que que la primera foto que vimos de mbappé con vinicius y con bellingham no la sube el club que la sube él un jugador a que le estaban criticando que a lo mejor nos iba a llevar bien es que es el primero en todo es el primero en todo es que es que son cosas que dices es que es que mosquean mucho y yo creo que es eso que hay que hay que entender que esto es una presión mediática injusta y entonces aprender a relativizar y lo que decía andrés es que son humanos y que y que no estamos teniendo esta tertulia en enero o en febrero es que estamos en septiembre macho llevamos muy pocos partidos como para querer sacar conclusiones que se nos va la pinza que creo que es tal cual es tremendo es tremendo un último tema en el que además quería empezar con andrés al que le he leído hoy un post que bueno que me encaja mucho con lo que está pasando con la percepción que hay en el mundo del fútbol decías andrés en el mundo del fútbol se empieza a dar algo así no lo estoy leyendo textualmente por descontada la sanción al al city es la información que también tengo yo y tampoco es muy difícil de conseguir no porque cuando hablas con cierta gente la sensación que te da es que los primeros que dan por descontada la sanción son los propios propietarios del manchester city en todo caso van a intentar retrasar los efectos de esa sanción o pelear pero que en el mundo del fútbol lo se da por descontada no hay quería que me contestó me conté vamos me contases no cuál es tu opinión del asunto de ese ambiente que aceptas también en el mundo del fútbol y qué puede suponer esto también para la superliga claro porque si el city de repente es apartado de la premier league si el city como consecuencia de ello también es apartado de la uefa puede ser un aliado de repente en la superliga con todas las evidentemente con todas las contradicciones que eso puede conllevar no pero pero puede ser un aliado en una lucha de poder como la que hay como como lo ves esto la verdad es que mira ya desde aproximadamente agosto en la sensación que se dio como digamos al terminar el curso por así decir se empezó a hablar y allí en inglaterra ya lo dan por hecho la sanción ahora mismo ya lo único que se discute es hasta dónde va a llegar la sanción en realmente lo que nos importa que es el descenso o no y la expulsión de la premier league o no eso ya lo único que ahora mismo es objeto de debate ya no se debate por la sanción que es lo que se ha debatido durante todo el año ahora ya estamos en hasta dónde y ya se da por hecho todo más o menos los club y los agentes ya lo dan por hecho y entonces aquí vienen las conclusiones no porque hasta dónde podemos debatir yo mi opinión personal es que no va a ser expulsado de la premier es mi opinión personal es que no va a ser expulsado que simplemente ha extendido simplemente ha extendido que eres tú y ahí es también ahí es mi duda lo que sí que seguro es que es muy probable que dos champions no las va a jugar eso seguro y además fíjate me cuadraría mucho que ya se lo hayan filtrado a city porque no sé si sabéis el city group ha hecho cálculo de daños y ha hecho una desinversión tremenda equipos como el troyes ahora mismo creo que ha vendido una participación de un new york city ahora no lo recuerdo cuál es uno el equipo de nueva york que tiene ha hecho un macho cosas como para decir cuadraría bastante que no recibiesen dos años de dinero de la champions entonces yo creo que por ahí nos vamos a mover el propio mercado andrés no el mercado este verano del city y un dugan es que se lo regala el barcelona o sea casi no tiene no tiene más remedio que ficharlo de vuelta porque se lo están regalando pero el city ha estado muy moderado se hablaba de rodrigo se hablaba de florian wirth se hablaba de museola el city realmente no se ha movido el city ha aguantado a mí en su momento me dijeron que el tema de leao el manchester city lo paralizó llegado el momento porque vio que que el tema pintaba muy feo no en cuanto a la sanción es todo cuadra el cambio por grizzly sale ahora claro grizzly se iba a arabia y leao y leao llegaba sí sí justo justo claro es que esto puede el hoy esto puede suponer claro yendo a lo futbolístico después si queréis vamos al tema de la superliga no pero a lo futbolístico claro esto puede suponer un boom ya no sólo por los jugadores que puedan salir del city ahí ando detrás de un de un tema que a ver si puedo sacar pronto sino sino claro ahora mismo cuando tú tienes que decir los dos favoritos para la champions dice real madrid y city y los colocas casi indistintamente somos muy humildes los madridistas porque a pesar de haber ganado tantas vemos en el city un rival que te puede echar perfectamente una eliminatoria y yo creo que lo comprobamos también el año pasado pero si de repente desaparece ese ogro no o queda apartado durante un buen tiempo es que esto es un antes y un después en el futuro europeo sí y realmente sería una mala noticia futbolísticamente hablando pero sería muy buena porque evidentemente se estarían cargando aunque sea temporalmente a lo que decimos a una uno de los aspirantes a nivel local allí en la premier league y también en la champions y sería sano de decir mira es que porque muchas veces aquí ahora con el tema de las inscripciones del barça se comenta en plan es que como a la liga no le interesa que el barça se debilite pues miren para otro lado es verdad que con el city llevan mirando para otro lado mucho tiempo pero también yo siempre tenía la sensación de que no iba a llegar jamás esa sanción ahora que se empieza a dar por hecho todavía soy muy escéptico precisamente por las consecuencias que tendría futbolísticas y deportivas y de interés a nivel de fútbol y creo que sería interesante en ese sentido porque al final es que si no estás lanzando un mensaje de que cualquier equipo grande se puede saltar las normas porque mientras siga siendo importante y tengan los mejores jugadores va a poder hacer lo que quiera y creo que es un mensaje interesante y tengo mucha curiosidad más allá del tema de lo que implicaría que ese gran favorito no estuviera de lo que apuntaba esto ahora a nivel de jugadores porque se está hablando mucho justo ahora en el madrid que las cosas no van bien también de lo de rodri que creo que es muy difícil a día de hoy que cuando suena ese rumor no lo recibas con los brazos abiertos porque ves los problemas evidentes que hay en el en el madrid además un jugador de la selección española que aunque yo soy bastante anti selección siempre gusta que haya un referente que pueda jugar allí como lo ha sido en la última eurocopa carvajal y bueno a ver cómo se acaba desarrollando todo porque creo que si no recuerdo mal hasta principios de 2025 no van a decir exactamente la sanción que será y luego habrá que ver lo que comentáis si piden aplazarlas y quieren ganar tiempo de algún lado o lo que sea pero es verdad que se están viendo cosas del manchester city que son extrañas y este mercado ha sido demasiado tranquilo para para lo que suele ser teniendo en cuenta también que cuando un equipo consigue ganar como ganaron ellos la champions hace un par de años que tienes que reinventar porque si no con lo que tienes ya te pillan la matrícula y no vale y es verdad que han estado muy muy parados y luego también lo que pueda fecha sabiño han fichado sabiño pero si lo tenían facilidades que tenían eso es verdad lo tengo muy fácil claro y no deja de ser un jugador que ha brillado en el girona es buenísimo y que a veces pasa que tienes un jugador que no te das cuenta y que quizá nunca debería haber jugado en el girona pero que a nivel de impacto mediático no hubiera sido lo mismo que si por ejemplo se lanzan a por rodrigo que igual rodrigo lo hubiera escuchado solo por saber la propuesta que tenía entonces a ver hasta dónde llega pero ya digo creo que sería una pérdida grande a nivel de competi de competitividad en las en las propias competiciones valga la redundancia pero una gran noticia a nivel de de no sentir que los grandes y sobre todo los que han actuado tan mal como el city tienen bula y pueden hacer lo que les salga de en impunidad de ahí porque es que es es que es bestial es bestial lo que han hecho y andrés último tema porque la superliga pronto va a hacer un anuncio potente se supone que además va a anunciar pues ya clubes que van a participar que está en el proyecto en todo este juego político europeo en toda esta situación del city claro lo que más debilita ahora mismo el proyecto de la superliga es que se presume no que nos incorporarían los equipos de la premier de inicio pero yo lo llevo comentando unos días en el canal veo dos oportunidades para la superliga incluso diría tres pero pero dos muy claras que son el city por esta situación el chelsea porque hay una clara pugna entre los propietarios porque está estresando boedley a los otros propietarios a base de hacer fichajes en en plan loco porque el chelsea no está siendo relevante en europa los últimos años el tercero sería el manchester united por el mismo motivo pero ahí no veo tanto problema en cuanto al accionariado no sé me imagino que intuición que información pues no tenemos no pero te extrañaría mucho a ti que alguno de estos de repente bueno pues haga un giro de guión no y de repente sea uno de los equipos que participa en la superliga y de un golpe tremendo no con eso a la uefa imagínate que le echan al city dos años y te viene el padre y te dice tranquilo vente conmigo a la superliga y tú te presentas y mantienes a tus estrellas o a muchas de tus estrellas exacto porque exactamente y tú imagínate que coges y dices está la champion league y está la superliga con el real madrid city es decir los dos mejores equipos están aquí pues tú imagínate sería sería algo que que quizá esté ya en mente de mucha gente no es eso está clarísimo imagínate que el chesí como bien tú dices hay una guerra de propietarios donde bowl y quiere comprarle a los otros propietarios y los otros a bowl y están están estrechándose como bien has dicho pues tú imagínate que ya te presentas con manchester city real madrid y chelsea y añades a equipos como en nápoles que por ciento ya se ha declarado fan de la superliga y añades un par de equipos más que como tú bien dices ya se ha hablado y más que ha hablado todo este tema pues cuida porque puede ser el golpe bastante fuerte y yo estoy contigo me gustó que pusiese una información sobre el que iba a ver un anuncio pronto y también tenemos que en cuenta no sé si va a ser en la propia asamblea porque va a haber una asamblea del real madrid dentro de poco pero yo creo que durante estos estos meses va a ser para el fútbol trepidante pues es que yo creo que sí que lo que se viene desde luego es muy gordo que va a haber bastante gente sorprendida porque yo noto en el ambiente no en el ambiente que no 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 el ambiente del fútbol sino en el ambiente periodístico que el tema de la superliga estaba como muy olvidado y por lo menos no es esa la intención de de sus promotores pues oye que muchísimas gracias por por este rato que hemos tenido que ha sido un placer como siempre esta tertulia de champions no la podemos llamar así porque normalmente va a ser entre semana y que nada que os mando un fuerte abrazo y hablamos entre poco vale un placer como siempre un abrazo fuerte a los dos un abrazo hasta luego adiós